¡Feliz cumpleaños compadre! ¡Quiebre la piñata ahí! ¡Quiebre la piñata ahí! ¡Feliz cumpleaños compadre! ¡Pégale la piñata compadre! ¡Feliz cumpleaños compadre! ¡Pégale su piñata! ¡Pégale! ¡Pégale su piñata! ¡Pégale su piñata! ¡Pégale su piñata! Pero las opiniones, tu cumpleaños compañero, pero con confianza, ¿verdad?, pues. ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡Fel El resto... Toma el escondidio, compadre Pele a su piñata, compadre Pele a su piñata, compadre